Los más pequeños compartieron con los jugadores de los Guerreros del Sur. Todos pasaron un lindo día y conocieron más de cerca a sus ídolos. Me gustó el entrenamiento y entrenar con el profesor que me tocaba. Sí, bien, me gusta tomarme con los jugadores porque todos somos un equipo y aquí en nuestro escudo significa que somos los guerreros. Bueno, fui al infaulo y jugué bola. Para los jugadores este tipo de actividades son de gran utilidad en las dos vías, para los pequeños y también para los futbolistas. Claro, para nosotros es muy gratificante compartir con los niños, hablar con ellos, ya que ellos nos ven como sus ídolos aquí en Pérez y ellos aspiran a jugar en la categoría mayor de Pérez y para nosotros salir de la rutina, compartir con ellos es muy bueno. Los niños de Ligas Menores compartieron en la cancha con los jugadores y esperan un día ser como ellos.